Mucha alegría y un derroche cultural, el gobierno de Bonanza inauguró un mejoramiento de vía en el barrio Miguel Urbina. En dicho acto estuvieron presentes las autoridades municipales y regionales. En esta hora se invirtió un total de 540.860 Córdoba. Fortaleciendo nuestros deseos de paz, de querer desarrollarnos en tranquilidad y armonía. Gracias a Dios porque se ha hecho este trabajo tan grande y también le damos gracias a las autoridades superiores, al alcalde que se preocupa por la gente más pobre. Hemos inaugurado muchas esperanzas del pueblo de Bonanza. La compañera Lulia Dacos y Dona Carolina, habitante de este marido de esta calle, hacemos el corte de cinta que le da por el final de la hora de la mejora de esta calle. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Desde Bonanza, la reina de las montañas, para Crónica TN8 les informa Martín Cruz.